En muchas partes de Latinoamérica, febrero es el mes del amor y con el inicio de este apasionado mes también nos llega el parche 10.3. Esta versión nos trae bastantes debilitaciones y ajustes para campeones que estaban destrozando la grieta. Nada muy radical, pero la idea es buscar equilibrio y con este mismo espíritu de balance también veremos un cambio general para la jungla, que había quedado muy débil con los cambios de pretemporada. En contenido nuevo, dos campeones nos traen dulce y apasionado amor con sus aspectos rompecorazones y por otro lado, el lujo y el glamour vuelven a ser sinergia con la innovación del colectivo True Damage. ¿Quieren saber de quién hablo? Entonces no pierdan detalle y vamos a arrancar. Yo soy Eritra y esto es Actualizando. ¿Se acuerdan de aquellas épocas en que a los únicos que veíamos en el carril central eran a Cork y a Sir? ¿A poco no lo extrañan? Dijo nadie nunca. Prepárense porque aquí vamos otra vez. A Sir ahora cuenta con más mala base y su definitiva coloca más soldados en el muro. Es decir, se vuelve un muro más grande. En el caso de Corki, con este parche los enemigos golpeados con su W reciben más daño. Son ralentizados y empujados a un costado. Para empezar con los debilitamientos, a Leona y a Felios la nerfeadita no les viene nada mal, ya que ambos han estado dominando por completo la grieta en los helos altos y bajos. Leona seguirá siendo un soporte tanque, pero el daño de su W y su E se reduce para que sus rivales tengan oportunidad de sobrevivir a sus iniciaciones. En el caso de Felios, se reduce el alcance que tiene para golpear a los rivales marcados por su Q al usar el rifle de francotirador. Otros dos campeones que también están gozando de muchísima popularidad son Rumble y Zed. En el caso del Jordan, ahora el escudo de su W se reduce al igual que la velocidad de movimiento para evitar que Rumble salga ileso de todos sus intercambios. Y para que el jefe no se aburra dominando el carril superior, se reduce su regeneración de vida, baje el daño que inflige su W y aumente el empreamiento de la habilidad. Deanna y Echo son los dos últimos campeones que reciben debilitaciones en esta versión, y aunque el cambio no hará que dejemos de verlos, sí le dará a sus rivales más oportunidades de contrarrestarlos. Desde su rework, esta guerrera de Unari estaba muy OP. Ahora, el daño que inflige su W se reduce así como su mana base. Por otro lado, el daño que la pasiva de Echo causa a los monstruos se reduce para que así no pueda limpiar los campamentos tan rápido. Es momento de ver qué nos depara la sección de ajustes, y para abrirla tenemos a Kali, una campeona que actualmente es un pick seguro sin importar a quién tengas enfrente. Para que Kali sea fiel a su rol de asesino y te lo pienses bien antes de escogerla, ahora su Q cuesta más energía y su W le da más velocidad de movimiento, pero esta se va reduciendo después de unos segundos. En el caso de su definitiva, ahora el primer salto solo se puede utilizar si se pone como objetivo a un campeón rival, lo que elimina por completo el potencial que tenía la habilidad para huir de una emboscada. Desde su diseño, la idea de Senna es que fuera un campeón que se pudiera usar tanto de soporte como de tirador. Sin embargo, actualmente verla como carry es mucho, pero mucho más común. Con la idea de que veamos más en los soportes, ahora la probabilidad de que aparezcan almas en los enemigos que ella no mata es mucho mayor, y se reduce en las que ella sí elimina. Yumi solía ser un soporte súper molesto gracias al poder de su proyectil. Después de las debilitaciones de los parches pasados, la utilidad de esta gatita es más que nada proveer curación. Para que jugar Yumi vuelva a ser divertido, ahora su Q cuesta menos maná e infringe menor daño base, pero aumenta entre menos vida tenga el enemigo. En el caso de su W, si Yumi es silenciada mientras esté viajando a un aliado, esto ya no tendrá efecto y la campeona seguirá su viaje. Su E tiene una menor curación base, pero escala con más poder de habilidad. Para terminar con la sección de ajustes, Sejuani también recibe cambios con el objetivo de hacerla más eficiente, especialmente con las modificaciones que veremos en la jungla. En el nivel 1, Sejuani va a contar con velocidad de ataque extra, pero su pasiva se pierde cuando es golpeada por monstruos de la jungla. En la pretemporada se ajustó el funcionamiento de la experiencia, y esto golpeó directamente a las junglas, quienes actualmente se están quedando muy por detrás de las otras líneas. En esta versión se aumenta el multiplicador de experiencia de los minutos 4 al 18 de la partida. Esto quiere decir que en esos momentos los campamentos de la jungla van a dar más experiencia, pero solo a los campeones que tengan comprado el machete, el talismán o sus mejoras, para que el resto de las líneas no abusen de esa mejora. El amor, invocadores. El amor es muchas cosas, y sin duda una de ellas es locura. Si no me creen, pregúntela a Jinx Busca Corazones. La bala perdida de Zaun encuentra su aspecto más dulce, y aunque te dispare, notará su cariño desbordado en los pétalos de rosa que dejan las descargas de su metralleta. O el camino de corazoncitos cuando usa su pistola de rayos. Seguramente tus contrincantes en la grieta no sabrán reaccionar ante tanto amorcito. Así que para que se estén quietos, usa tus granadas en forma de cajas de chocolate porque unas mordidas coquetas aplacan al que sea. Y para cerrar con un bang, este ramo de rosas tamaño familiar recorrerá la grieta hasta encontrar su destino y dulcemente dejarlo fuera de combate. Y siguiendo con el amor, si partido en nada que exprese mejor este noble sentimiento que el ronroneo de un michi suavecito y adorable, Yomi Busca Corazones es justo lo que necesitas. Si alguien sabe el significado de mi ser verdadera, es esta gatita mágica. Y si no me creen, observen la esfera de amor protector con vivos dorados que le pone a su dúo para protegerlos de los Forever Alone. El proyectil de Sokuo es un corazoncito que busca su media naranja para explotar en una nube de pétalos. Y cuando el momento sea adecuado, Yomi tiene siete ráfagas de cariño ronroneante que ningún contrincate podrá resistir. El colectivo True Damage sigue revolucionando la moda y la música en partes iguales. Y en esta ocasión es Senna, quien luce un aspecto digno de su talento. ¿Listos para redefinir la cultura pop? Ábranle paso a Senna True Damage edición prestigiosa. Una vez más, Louis Vuitton colabora con Riot Games en el lanzamiento de este aspecto de lujo. Nicolas Gisquier, director creativo de la casa de diseño francesa, se aseguró de mantener el dorado y blanco clásicos de los aspectos prestigiosos, pero los contrastó con accesorios de piel y un top azul encendido que también predomina en las descargasónicas de Senna. El monograma de Louis Vuitton está grabado en el arma de la campeona, y la famosa identidad gráfica de la marca vibra al ritmo de la música cuando ella usa su W o su E. Si no te habías dado cuenta de que Senna es un talento que llegó para quedarse, es comprensible. Tanta luz siempre deja ciegos a unos cuantos. Con esto terminamos de revisar lo más importante del Parchi 10.3. No tuvimos sección de eSports porque nos estamos guardando todas las sorpresas y las noticiones para el inicio de la liga latinoamericana este 15 de febrero. No pierdan detalle porque les prometo que va a estar buenísimo. Disfruten esta temporada con sus familias, amigos, mascotas y todos los seres que aman en el planeta. Febrero siempre es un buen pretexto para decirles que los quieren. Y hablando de querer, yo les mando muy fuertes abrazos y me despido. Soy Eritra y esto fue Actualizando. Yo les mando muy fuertes abiertas abiertas al de Malo. Solo les mando. Como saben. Y lo ven. Yo. Yo. Gracias por ver el video.